Diversia Cada día nuestros cantos iluminan el taller Diversia es canción, diversia es color Diversia son saberes de una escuela con valor Con nuestros padres y nuestras tías Soñamos y sembramos un mundo de alegría Diversia es un sol, diversia es amor Diversia son colores que nacen del corazón Cada mañana comienza la jornada Para ser mejores y saber crecer Cada día nuestras manos amasan la esperanza Cada día nuestros cantos iluminan el taller Diversia es canción, diversia es color Diversia son saberes de una escuela con valor Con nuestros padres y nuestras tías Soñamos y sembramos un mundo de alegría Diversia es un sol, diversia es amor Diversia son colores que nacen del corazón Cada mañana comienza la jornada Para ser mejores y saber crecer Cada día nuestras manos amasan la esperanza Cada día nuestros cantos iluminan el taller Diversia es canción, diversia es color Diversia son saberes de una escuela con valor Con nuestros padres y nuestras tías Soñamos y sembramos un mundo de alegría ¡Viva Diversia!